¡Ya está listo un nuevo capítulo de ofertas! Hoy las cosas se van a poner muy buenas pues la variedad de juegazos que te presentaremos no se da todos los días. Por ejemplo, te convertirás en cazademonios, te perderás en laberintos alienígenas, lucharás contra la oscuridad o incluso viajarás a la época de los noventas. ¡Comenzamos! Por supuesto que teníamos que iniciar hablando de God Eater 3, un título proveniente de una serie cazademonios que ha sabido diferenciarse de la de Capcom gracias a un estilo y acción muy anime. Ya sabes, historias impactantes, diseño de personajes estilizados y mucha acción. En esta tercera entrega, por ejemplo, deberás dar casa a los dioses Aragami. Tú eres un God Eater que intenta sobrevivir en un mundo devastado mientras esperas descubrir qué le depara el futuro. Serás inseparable de tu God Arc, un arma de ataque y defensa que te dará horas de personalización. Es seguro que sin ella, estás perdido. Si ya acabaste con Monster Hunter Rise y quieres más, este es tu juego. Lo que sigue es un juego llamado Hunter X. Y aunque su presentación podría parecer un poco anticuada, te aseguro que se trata de una obra que no solo te sorprenderá, sino que también te dejará muy claro que los títulos de bajo presupuesto tienen que ser valorados. Mientras la luna morada acecha en medio de una noche oscura, una cazadora de demonios está a punto de derrotar a una nueva presa. En ese mismo instante, se abre una grieta que la lleva a otro mundo y es ahí donde comenzará esta aventura metroidvania. Se trata de un juego de acción repleto de grandes combates, armas y magias, además de que descubrirás más de 170 tipos de objetos que te permitirán crear tu propio estilo de lucha. Hace poco hablamos de él y les llamó mucho la atención, así que no podíamos dejar de avisarles que ahora está en oferta. Otro de los juegos más importantes de esta lista es Eastworld, una obra de acción, rol y aventura en donde te sumergirás en un mundo en donde la sociedad está a punto de desaparecer. Los protagonistas de este título han decidido dejar de vivir en el subsuelo para conocer el mundo exterior y así aferrarse a una última esperanza por sobrevivir. Es ahí en donde recorrerán todo un continente a bordo de un ferrocarril. Esto los llevará a conocer pueblos, villas y campamentos mientras luchan contra temibles enemigos y jefes finales. Además de que durante su aventura también deberán enfrentarse a innumerables acertijos y a la necesidad de cocinar sus propios alimentos para mejorar sus habilidades. Continuemos con Inside, un juego de plataformas y acertijos que en realidad es el sucesor del grandioso limbo. Hablamos de un juego muy oscuro centrado en la narrativa, que nos contará cómo es que un niño está siendo perseguido por una empresa gubernamental que realiza experimentos con personas. Él se encuentra solo y completamente desamparado, pero superando sus miedos deberá encontrar la forma de escapar. Este juego fue alabado por la prensa catalogándolo como un mejor juego que su predecesor. Además, no perdieron la oportunidad de resaltar su dirección artística, su atmósfera y su jugabilidad. No pierdas de vista el siguiente juego, ya que es un milagro que exista. Se trata de una leyenda que se dio como perdida, una que cayó en el olvido por más de 30 años. En realidad hablamos del último juego del creador de Wonder Boy, Ruichi Nishizawa. Clockwork Aquario estaba siendo desarrollado por Weston Beat Entertainment en 1992, pero nunca fue terminado. Se pensó que el juego se había perdido en el tiempo, pero ha sido rescatado por Strictly Limited Games. Gracias a ello, podremos jugar este divertidísimo título de acción y plataformas arcade que cuenta con tres personajes únicos. Hawk, un cazador de fantasmas. Elle, una valiente aventurera. Y Gosh, un gigante de gran corazón. También Limbo es una joya que no puedes perderte si amas los juegos oscuros con toques nostálgicos. En especial, esos títulos de plataformas tenebrosos en los que debes superar un mundo de rompecabezas y desafíos. En él, tomarás el papel de un niño que de pronto despierta en un bosque siniestro. Él sabe que todo puede hacerle daño y que el peligro acecha en cada esquina, por eso buscará la forma de salir inmediatamente de ahí. El problema es que deberá mantenerse a salvo mientras busca la forma de encontrar a su hermana perdida. Te aseguro que con cada paso te sentirás sumergido en una gran historia y aunque el juego carece de una narrativa como tal, su potente ambientación, su fuerte apartado artístico y su genial diseño de niveles resultan más efectivos a la hora de contar una historia que un guión extenso y complicado. Mientras tanto, en Zeodrifter nos encontraremos con un juego muy a lo Metroid, que la verdad después de haberlo probado nos pareció fascinante. Pues no solo cuenta con las mecánicas que han hecho grande al género, sino que incorpora los elementos de juego que destacaron en Mutant Mods. Sin duda, una mezcla que nos encantó. Aquí tomarás el control de un explorador espacial que ha sufrido un accidente y debe reparar su nave. El problema es que lo que parecía una misión sencilla terminará complicándose hasta niveles insospechados, llevando a nuestro protagonista por un viaje a través de varios planetas, los cuales estarán llenos de misterios, caminos ocultos, artefactos legendarios, además de contener los vestigios de una cultura legendaria. Ahora que si hablamos de clásicos, tal vez ninguno como Ninja Sabers Return of the Warriors. Esta saga de Vita Mods producida por Taito en la época de las arcades significó un giro de tuerca para el género. Su jugabilidad, a pesar de ser más lenta, estaba dotada de mucha profundidad, debido a que los personajes jugables eran muy diferentes entre sí. Esta nueva versión lanzada en el 2019 está basada en el aclamado juego de Super Nintendo. Lo mejor es que la obra ha sido ampliada y mejorada técnicamente, además de que también presenta personajes adicionales y hasta tablas de clasificación en línea. Si toda la vida has disfrutado de los juegos que Camelot ha hecho para Nintendo, bien valdrá la pena que conozcas a Golf Story, un RPG deportivo inspirado en los títulos que la gran N lanzó en la época del Game Boy Advance, en especial Mario Tennis Power Tour. Golf Story ofrece una historia emotiva y dramática que nos cuentan los sacrificios que a un golfista se ve obligado a hacer con tal de obtener una última oportunidad para cumplir su sueño. A lo largo del juego conocerás personajes entrañables, te enfrentarás a muchas dificultades y explorarás ocho mundos diferentes, cada uno con sus propios desafíos y secretos. Siguiendo con fantasía, te sugiero que pruebes la saga Trine. Una serie altamente galardonada enfocada completamente en la acción y la aventura. Al viajar por su mundo lleno de castillos y máquinas, deberás pelear con temibles monstruos o resolver puzzles y enigmas con la física de los objetos. En serio, este es uno de los juegos más ingeniosos que existen, pues todos los retos a lo largo de los niveles están diseñados para sacar el máximo provecho a las habilidades únicas de los distintos protagonistas. Saber qué personaje usar y en qué momento es la clave. Este paquete incluye todos los juegos de la saga, así que aprovecha. Eso sí, que no se te olvide que puedes jugarlos en modo cooperativo. Aquí lo tienen amigos, 10 juegazos a un super precio. No olviden pasar a la caja de la saga. de comentarios para decirnos cuál se van a comprar vemos en la próxima